Si siguen algo frías, no tenemos nubosidad, no tenemos la capa marina que afecta usualmente la visibilidad en este sitio, en la porción costera, las condiciones siguen despejadas y prevalecerán de tal manera, pues un sistema de alta presión estará en dominio sobre nuestra comunidad y será la culpable de permitir que las temperaturas asciendan a lo largo de los próximos días, o mejor dicho, inclusive para esta tarde, ya excediendo ese promedio de la temporada. Si hablamos de los vientos, hay que prepararnos porque las ráfagas de Santa Ana regresarán con fuerza y van a exceder las 60 millas por hora, aumentando el riesgo de incendios forestales. Platicaremos de esos detalles más adelante, Guillermo, vuelvo contigo.